Amigos míos de mi corazón, si ustedes vienen de Instagram es porque allá hay chismecito, allá hay chismecito allá les muestro mucho de lo que está pasando en el momento, pero ustedes, mis amigues, necesitaban contexto porque el siguiente video que iba a salir en este canal iba a ser como muy random, como what, porque no nos habías contado pero es que justo, justo, o sea, pasó de la nada Amigues, quiero contarles que en este momento estoy en Los Ángeles, California, estoy en Los Ángeles porque si ustedes son muy fans como yo, sabrán que mañana se estrena Doctor Strange aquí en Los Ángeles hay premiera y alfombra roja y yo estoy aquí, estoy aquí, ¿saben lo que eso significa? Yo no sé dónde, yo no sé dónde, pero en alguno de los edificios que hay por acá está literalmente hospedado Benedict Godt Cumberbatch y Elizabeth Godt Olsen El hechicero y la brujita y yo no sé, yo no sé si mañana voy a obtener la oportunidad de verlos vamos a intentarlo, vamos a hacer lo posible, pero el simple hecho de estar acá, mis geeks Yo empecé este canal hace tres años con muchas ilusiones en mi corazón, demasiadas, demasiadas yo veía a todos mis amigos, bueno, a mis ídolos, que ahora son mis amigos, vivir experiencias únicas e inigualables y ahora yo estoy acá viviéndolas y no lo puedo creer y lo único que tengo para decirles es gracias a ustedes, a mis geeks, gracias por ver los videos, gracias por apoyarme en este sueño literalmente esto va a terminar siendo un video de agradecimientos y eso que todavía no sé qué va a pasar o sea, no tengo ni idea si mañana voy a lograr pues ver a los actores, pero voy a poder ver la película en su premier mundial a mi geeks eso solo le pasaba a las personas que yo admiraba y ahora me está pasando a mí y yo me han ganado ya la verdad es que estoy muy agradecida con ustedes principalmente porque pues los a mi geeks son ustedes los que ven los videos, cada uno de ellos, ya sea de streaming, ya sea de Marvel, ya sea de Star Wars, de Harry Potter, de lo que sea ustedes saben que a mí me encantan muchas cosas geeks en este mundo, pero Marvel, Marvel es la que me apasiona con locura y el poder estar en la premier mundial de una de las películas que de hecho yo más esperaba porque convidan a la bruja escarlata, mi super heroína favorita y a Doctor Strange también mi super héroe favorito o sea, yo nunca me imaginé que iba a estar acá, de hecho pasaron muchas cosas para poder estar acá la verdad es que yo misma les decía en los videos, ay por favor, ojalá Disney me invite, que yo me pongo hasta cosplay en el avión y me lo puse de hecho, pues no, no, de todo, no, del todo porque si no, no me iban a dejar entrar a Estados Unidos y iban a creer que soy una loca de alguna u otra manera yo estuve intentando ver por donde podía no tengo como agradecerle a mis amigos de Cine Color Films de Disney Colombia básicamente porque sin ellos yo no estaría acá, tal vez estaría acá en Los Ángeles pero no tendría la oportunidad de ver la película mañana y pues eso ya es demasiado y digo que literalmente todo esto es una locura porque así como la película yo estaba en mi casa normal, de la nada, recibí un correo como en la madrugada me desperté, lo vi y eso fue ayer, fue ayer, ayer y hoy estoy aquí en Los Ángeles o sea, de la nada, mejor dicho, que vuelos de avión, que no sé qué, que dónde quedarme es que eso es así, literalmente hice una locura que fue venirme de la nada porque yo no tenía nada planeado y es que sí, esta película del multiverso de la locura se merece que yo haga locuras porque me traje hasta el cosplay y todo, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale yo no sé qué va a pasar mañana pero ya estoy demasiado, demasiado agradecida con ustedes con los amigos de Cine Color de Disney y también con todos mis amigos, con toda mi familia que de verdad al enterarse de esta oportunidad dijeron cosas muy bonitas que yo, oh mira me voy a poder hablar otra vez se ha trabajado mi gig, se ha trabajado y estoy, estoy muy feliz, estoy muy feliz ¿por qué? porque yo un día de loca me puse literalmente a dedicarme a hacer lo que me apasionaba dejé mi trabajo para hacer esto y ahora estamos acá y estoy muy feliz porque tal vez para muchos esto no sea lo máximo pero pues para nosotros los fans claro que lo es y como no, agradecerle a Dios porque siempre, siempre, siempre lo voy a decir si no fuera por él yo no estaría acá si no fuera porque él me confirmó que iba a estar conmigo en cada paso de esta loca experiencia que ahora es mi vida pues yo no estaría acá y ahora estoy viviendo una cosa muy cool y como les digo no sé, es que no sé qué va a pasar mañana porque todo puede pasar, me los puedo encontrar, no me los puedo encontrar, no lo sé pero, pero ya pero bueno mis queridos como les digo voy a estar por acá estos dos días y pues seguramente voy a estar haciendo unas que otras cosas mientras espero que sea la premiere así que obviamente les voy a hacer vlog entonces muy, muy atentos al canal porque va a haber un vlog de toda esta experiencia pero además mañana mismo tendrán mi reacción sin spoilers por supuesto que sin spoilers porque igual no puedo decir spoilers, no me dejan de la película, o sea van a ver mi cara apenas salga entonces pues por favor suscribanse al canal, activen esas notificaciones como les digo el chismecito siempre está primero en Instagram entonces también me pueden seguir en Instagram porque ahí les voy a mostrar todo o sea si veo a alguien de lejos se los muestro en el momento o sea no pero bueno vamos a calmarnos, vamos a tener la compostura mis queridos vamos a ver qué pasa yo solo espero que esta experiencia sea una locura como bien se lo merece ser gracias por ver este video súper rápido me iré ya mismo a crearles muchísimo más contenido y saben que como siempre nos vemos en el próximo o sea mañana adiós no sé ni yo sé qué decir ¿qué?